Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow 6H Y en este segundo vídeo del día os voy a traer Como expertos explosivos reaccionan a las explosiones de Rainbow 6H Obviamente es del canal de Gamology en español Que hacía unos meses que no lo reaccionaba porque bueno, pues no traían contenido como tal Pero, como veis, hace un par de mesecitos Si que trajeron un videito y no lo vi Así que en este caso, vamos al lío Si queréis que reaccione algún tipo de vídeo así, algo más especial, algo más tal O simplemente pues eso, algo que queréis que reaccione, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? No tiene por qué ser de R6, ya sabéis que, bueno, dentro de muy poquito haré un vídeo Explicando unos cambios en el canal que ya tenéis como tal Pero que los voy a explicar, ¿vale? Para que la gente lo sepa tal y cual no se alarme, no se lleve las manos a la cabeza y todo eso Pero bueno, gente, vamos a reaccionar a expertos en explosivos reales Reaccionan a Rainbow 6H, así que vamos al lío ¿Qué ha dicho? Si en los champús hay instrucciones de uso, no me extraña que en los Claymore también, ¿vale? ¿Por qué? Porque habrá gente que... ¿Pero dónde es esto? ¡Uy, el laser para mí! Para que me dé más fuerza Toda esa gente rica que pierde sus hogares en estas batallas Porque obviamente estamos dentro de una casa que vale millones de dólares Pues la verdad que esa gente es la primera vez que me pongo a pensar en la casa, en el juego A ver Voy una verde, ya tengo título Retirado de la marina, me gusta más ese título Voy una verde, ¿no? Claro que sí, una vez que es un retirado de la marina Sí, parece preconfigurado Hicimos uno nosotros mismos que solo había que doblarlo Llegar allí, doblarlo hacia abajo y colocarle un palo debajo, ¿sabes? Estar a una distancia segura mínima, contrario a ese disparo y luego encenderlo Obvio, tío Se supone que no, ¿vale? Ya sabéis que los ganchos son simplemente el típico gancho, ¿vale? Que realmente es un gancho sin más Solo que para hacerlo más fluido no tienes que sacar un aparatito Disparar, que enganche, te lo abrocha, tal y cual No es algo tan sencillo como llegas justamente hasta el final Aunque literalmente haciendo así llegas a 50 metros No saltando lejos de la puerta hacia la explosión Sino moviéndose de un lado a otro Wow, eso sí que son movimientos de acción Oh, definitivamente de película de acción Claro Bienvenida a Rembusi, chaval Tírala sin exponerte tú Si hay algo que utilicé bastante en Irak Fueron las granadas cegadoras Granadas cegadoras, sí Las usábamos para despejar caminos, rutas Y tirábamos eso para quitar gente del camino Y por supuesto para combate en espacios cerrados Eso debe ser muy desorientador Oh, absolutamente Usamos muchas bengalas para quitar gente del camino y todo Pero una granada cegadora definitivamente llamaría la atención rápido Sí, sí Y como observo Me encantaría a gente alguna vez probar en primera piel lo que es eso Lo que es una granada cegadora Para saber Entiendo que es escuchar ese pitido en los oídos En plan de pii Pero bueno, me gustaría, de verdad Tira los muros al tirarla Esa es la manera correcta Hay que alejarse de ella mientras puedas Porque va a dejarte absolutamente sordo Sí Nunca me lanzaron una Y a ti sí Oh, sí, no, no Nunca me la lancé a mí mismo Pero lo suficientemente cerca Para que aún me truenen los oídos algunas veces Wow Exacto Tinnitus, sí Están en el ejército, lo sabemos Sí, lo sabemos Usamos explosivos potentes seguido Sí, sí Si este se desarma Lo rearmas al juntarlo Este se ve algo complicado, honestamente Sí, ese como recuadro Sí, ¿y por qué harías un hueco arriba Menos que dispares a través de él? Porque ahora tienes que treparlo Exacto Así es Sí, usé muchas de estas en el campo de batalla Pero ninguna con esos accesorios láser O esos radares de precisión O esos pequeños láseres de cables, ¿verdad? Sí, las de infrarrojo pasivo o algo así Eso es algo muy típico en los videojuegos, gente El tema es de que tenga un láser Entiendo que obviamente es para nivel jugable Sería súper peligroso Porque si una vez colocado se deja allí Cualquiera puede pasar cerca o tropezarse Y si esa caja se cae Va a estallar y sería muy peligroso Sí, la única exposición que he tenido A las minas Claymore Además de verla con los charles de mi equipo Fue en entrenamiento básico Pudimos ver una Nos explicaron Practicamos con muñequitos Y eso fue todo No tuve más experiencia con ellos Ok, sí Cuando hacíamos entrenamientos Colocábamos siluetas de tiro al blanco Y allí podríamos ver los impactos Y cómo se esparcían en estas pequeñitas Mínimas piezas Sí, un montón de bolitas de soporte Sí, volando direccionalmente En una sola dirección Y en las Claymores Dice Este lado va hacia el enemigo Sí Porque es exactamente lo que es Porque seguro que en alguna oportunidad Alguien lo debe haber colocado al revés Gente, no sé realmente cómo funciona la Claymore Porque sí Nosotros vemos más aquí en los videojuegos Y en el momento que pasas por delante de ese láser Pumba, explota Pero Obviamente ese láser la vida real no está ¿Qué tipo ¿Qué tiene exactamente? Para que detecte cuando algo pasa por delante ¿Sabes? Es Es que no sé cómo es Parece bastante sencillo el aparato Es decir, la Claymore Como para que sea algo muy No sé No sé La verdad no sé qué es No sería mejor que lo escribamos en ella El humo Granada de humo Sí, ahí lo tienes Tenemos una aquí mismo ¡Oh, qué chulo! Una granadita de humo No voy a sacarle el pin No haré nada con esta Pero esto es tácticamente lo que verías Es un dispositivo redondo Puede ser Literalmente es lo mismo Han cogido el mismo diseño Con un clip Como una granada normal Y cuando se lo saques Lánzala Porque crea una nube muy grande En este caso es blanca Pero podría ser de otros colores Para marcar blancos Marcar zonas de evacuación O cualquier cosa que necesites hacer Oh, qué bien Miren esto Genial ¡Grenata! Lo preocupante de las granadas de humo Es que se ven grandiosas en videojuegos Pero se olvidan del viento Si las tiras con el viento hacia ti Todo el humo se te vendrá encima En vez de ocultar lo que tú querías Es una nube enorme y gruesa Que no se va a quedar allí Ni siquiera en un día con poco viento Si hubiera poco viento Y rodeado por un montón de edificios Quizás allí se podría estancar un buen rato Hay diferentes miras Con las que podrías ver a través del humo Sí, hay diferentes miras Porque estaba viendo estas imágenes Y estaba como Espera un minuto No puedes tirar una granada de humo Sí, sí, puedes No se parecerá nada a esto Probablemente tengas una mira infrarroja O algo con lo que puedas ver a través de ella Pero esa es una imagen demasiado limpia ¿Sabes? Sí te voy a decir Sí que esto que se me da más limpio Antiguamente sí que era algo más real Porque todo se veía muy opaco ¿Vale? Excepto ando los... Bueno, realmente los botones también Pero se veían súper blancos todos Van a decirle tú al juego lo que puede y no puede hacer Amigo Eres un mariner retirado Pero no, ¿eh? Granadas de impacto Me encantan Sé que los rusos a comienzos de los ochentas Habían desarrollado algo como esto Que tenía dos fusibles y uno era de impacto Si le daba algo explotaba Pero si no lo hacía tendría un tiempo determinado Sí, igual estallarían Para asegurarte de que no queden explosivos Sin detonar en el medio de la nada Me siento mal por toda esta gente rica Que pierde sus hogares en estas batallas No pasa nada Cada tres minutos se resetea Y aquí no pasa nada Obviamente esta es una casa de millones de dólares Sí, estas se ven como las M67 Sí Las más suaves, las de béisbol Las de béisbol, bien Una granada tipo pelota de béisbol Muy moderna Que explota en diminutos fragmentos Antes teníamos las estilo piña Que explotaban en pedazos grandes Muy de Hollywood Sí, esta es buena Le quitas el anillo Lanzas la granada Y kaboom Súper fácil Parecen seis bloques de C4 Pegados juntos Con un control remoto Un dispositivo móvil Sí, sé que esa Y con un botón de celular Eso podría explotar así de fácil Sí, ese detonador Es algo que veíamos mucho Especialmente en Irak Porque la oposición No tenía alta tecnología No tenían clackers o claymores Pero sí tenían celulares Cargas exotermicas No creo que cortaría justo así Parece más una lanza térmica O quizás Quizás una verdadera herramienta De soldadura Sí, si existiese algo Como un palo Con una granada termita En un extremo Para ir cortando con ella Pero no existe nada Como eso Que sea termobárico Muchas de estas cargas No brindan tanto soporte Por lo que vas a tener Una gran explosión De conmoción dentro del lugar En vez de salir adelante Es un flujo perfectamente direccional Sí, hubo unos cuantos dispositivos Que fueron hechos Y unos que podías llenar de agua Para amortiguar Se ha reventado A ver, ¿verdad? Si tenías agua explosivo Puerta Y mandaría la carga Hacia adentro Porque el agua No se comprime Entonces manda Todo hacia adentro Del lugar Qué curioso Sí, qué guay Sí, qué guay No sé si lograría Ese efecto tan genial De grandes chispazos Creo que sí No lo estás viendo Por la cara, ¿sabes? Rusos y italianos Pareciendo americanos Dudo que sepa Dónde está Rusia o Italia, ¿no? Se piensan que en todo Es una isla Y eso es América Y eso es Estados Unidos Ya está Todo lo que sea Fuera de Estados Unidos Ya es una isla aparte En fin Dos cosas Primero las granadas Y luego cargan en el cilindro Los activadores Y los disparan Activando las granadas Dispositivo de detección De ingresos ¡Jo! La trapa para Bogus Cualquiera que pase Por esa puerta Morirá No solo tus oponentes Sino civiles O cualquiera que quiera Abrir la puerta Por accidente Ah, por no haber venido Si no querías morir No haber nacido, chaval Sí A ver No creo que jamás haya visto Algún soldado marino o marinero Llevar un taladro Al campo de batalla Me parto contigo ¡Pumba! Vamos Oh, sí Como un lugar de entrenamiento Oh, sí, claro Una granada de pulso electromagnético Ojalá en Estados Unidos Las tengan algún lugar escondidas Sí, pero... No hablaríamos de algo Así de grande Sino del tamaño De un carro Cierto Se vería como una batería Muy grande, ¿no? Que podría enviar un gran pulso No al estilo de una granada Que solo afectará Un área específica No Y realmente no tendrían Mucho efecto Sobre el resto De los otros dispositivos Una vez que el pulso Electromagnético Ya está configurado Va a afectar A todos los dispositivos Electrónicos Pero al resto Realmente no mucho Parece que esta granada Electromagnética Es muy británica Es que es de los SAS Amigo No empecemos, ¿vale? Deben estar muy orgullosos Cualquier dispositivo Electrónico Por ejemplo Un teléfono celular Aunque un bloqueador De celular Sería una mejor opción Es portátil Lo llevas encima Y detendría las señales De los móviles Ya, pero entonces También quitarías tú Por ejemplo El mirar el dron El mirar el dron Porque puedes hacer Muchas más cosas Y no sé Quitarás todas las señales Un teléfono electromagnético Que busca interferir Con todo lo demás Balas de infracción Estas imágenes me gustan No lo he escuchado Eso en la vida Una pequeña versión En pistola del M203 Un agente del FBI No creo que puede utilizar eso Este dispositivo Es de los que disparamos Hoy en día Sí, se ve como Muy de fantasía, ¿no? Sí ¿Cómo? ¿Qué región no realista? Pero si este personaje Lleva de muchos años Pero si la gente Ya ve diciendo Que este juego Es súper realista No puede ser No tienen ni idea Estos chavales Para estabilizar Lo que podría dar Una trayectoria estable Pero para darle Una naturaleza Más explosiva a eso ¿Por qué no elegirías Directamente balas M203 De alta densidad? Las de 40 milímetros En vez de tener Algo tan complejo Aprecio la creatividad Que le ponen a esto Porque tienen una idea Y le agregan Un sentido práctico Y un poco de creatividad Y juntan ambas cosas Y es lo que vemos aquí O sea, es un proyectil Táctico pequeño Con el que podrías Atravesar muros Justo como muestran aquí Y es una buena idea Literalmente Lo tiene abajo Y dispara de frente Pero debes estar A una distancia mínima De 18 metros Para permitir Que el fusible Se arme correctamente Cierto porque no se armará A menos que llegue A esa distancia Rebotará y ahora Tendrás un explosivo Allí sin detonar Minas ante ataques Creo que si colocas Suficientes pegamento Lograrás que se pegue Pero ¿Cómo las activarías? Los dispositivos de tiro No son de verdad La mejor manera de hacerlo Oh, parece que irá Por encima de ellos Parece que tuviera Como un rastreador De movimiento Exacto, muy bien Sería una granada Aturdidora Sería una granada De conmoción pegajosa Es una granada cegadora Que se activa cuando alguien Pasa por debajo Cluster charge Las cluster charge Inspiraron en la fuerza aérea Son como racimos de bombas Una bomba que contiene Otras bombas pequeñas Que volarán y cubrirán Un gran área Me encanta cuando ponen El video en reversa Es una pasada Esta cinemática Este perfora Y luego dispara Totalmente Grandioso en teoría Pero si eso fuera concreto Y ese ariete hidráulico Se dispara Creo que volaría Si al otro lado Sí, parece que solo hay tiroteos En áreas en construcción Eso es lo que vemos aquí Aquí parece que disparan Seis cargas pequeñas En un buen diseño X-Kairos Yo preferiría girarlo En ese sentido Para hacer un mejor hoyo Como una puerta Es mejor para atravesarlo Sí, exacto Un buen tamaño de puerta Quizás en el juego Sea más como para crear Líneas de visión Y cosas así Me encanta el diseño Futurista Este realmente Me dio intriga Porque parece como Una cúpula de hierro Algo así Es lo que estaba pensando También Es como una cúpula De hierro Miniaturizada Aunque el problema Que veo Es que parece que Es de un solo impacto Así que si disparas Un lanzacohetes De granadas Automático De múltiples balas La primera bala Impactará el escudo De hierro Y la segunda Es la que realmente Va a atravesar No pasa nada Juanes otro ya está En teoría Pero habría pedazos De cosas volando Por doquier Y al estar tan cerca Sí, quizás cause más daños A la gente Que al área Sí, o sea Creo que sería grandiosa Para defenderse Contra bases aéreas Y cosas así Porque es una unidad móvil Muy fácil de configurar En un techo O donde sea Intentar darle A lo que sea Que esté volando Hacia tu posición de defensa Sí, eso es un muñequito En su arma O es el escudo Tiene un muñequito En el escudo Ajá Sí, es una pequeña miniatura De él mismo Mira la pistola Que utiliza Porque vosotros en América Al ir a la guerra No lleváis un muñequito Que aburridos sois No pintéis tampoco las armas Uy que poco realista La verdad Sí, sí Toda así Así que el muñequito Tiene sentido Quentin Rainbow Six Siege ¿Cuál es tu opinión? Pienso que fue grandioso Estupenda jugabilidad Armas muy futuristas Todo lo que me encantaría ver En batalla Claro Pero aún no llegamos a esto Es que nos queda mucha calle Realista e imaginativo Mucha variedad En cuanto a distintos personajes Y en lo que pueden contribuir En una batalla Lo cual crea mucha variedad Mueve Creo que es algo Que ya está disponible Y solo lo modernizaron Gente, si quieren ver más videos Así, suscríbanse a Gamow A caramelo.com Gente, pues es un placer La verdad Me ha molado muchísimo El videíto Nuestro amigo Boina Verde Y el ex marino Retirado Pues bueno La verdad es que han dicho Cosas muy interesantes El tema de los explosivos Os lo he dicho Y me gustaría saber Cómo funciona realmente En el Claymore Porque no tengo ni maldita idea De cómo funciona realmente ¿Sabes? Sí, se coloca Ese tal Pasa la gente por delante Y explota ¡Pum! Pero ¿Cómo hace para detectar? ¿Tiene un sensor de movimiento como tal? No lo sé La verdad Pero entiendo que sí, ¿no? Porque no creo que sean unos pelillos Como tal, ¿no? Ya que tendré que pasar muy cerca No lo sé, gente No lo sé Bueno, en fin Nos vemos en el siguiente Videíto con más y mejor Por cierto Voy a grabar ahora The Time for 2 Voy a pasarme la campaña Ahora en un momentito Y lo tendréis en videos Pues no sé Igual a partir de mañana seguramente ¿Vale? Como tercer video del día El video de variedad como tal En fin Voy a jugarla Que la verdad es que me encantó esa campaña Y quiero quedarla aquí Para el canal secundario Perdón Para el canal principal Gente ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes